Hola bloquillos, bienvenidos al canal de Petoyz Estamos en un nuevo video que ahora hay poquitos videos Porque ya casi no tenemos material Pero vamos consiguiendo gracias a vosotros Así que un mega saludo a Vi Hola soy Vi Y otra P Y este es el canal de Petoyz Y ya vamos a abrir Treasure Eggs Nunca recuerdo como se llama la serie esta de Hielo y Fuego Pues los Fire versus Ice Que tenemos aquí o que los tienen de aquí Nos han enviado muchas cositas y tengo muchas ganas de abrirlas Porque mira que colección mas pequeñita tenía No tiene colección Madre mía Que ademas la tengo guardada con los otros y no he podido encontrar las armas que les faltan Hola no tenemos armas Somos muy losers Solo tienes tres peluquillos Fijaos aquí solo tiene este de aquí y estos tres de aquí Pero ahora hoy vamos a abrir Lo que serían las bestias Si que en verdad no hemos hecho Ningun video de las bestias así que seguramente este video Sea de estreno P Uy cuanto tiempo Pero no podremos hablar con ellos en estreno ¿Qué? ¿Algo que decirles antes de empezar el video de estreno? Que os acordéis de darle a la campanita Bueno no pueden darle a la campanita ¿No pueden? No, solo pueden darle al like y a suscribirse Pues suscribíos y darle al like Eso es A ver espero que le deis al like Ya, ya he esperado suficiente Vamos a ver Perfecto pues venga Oye la La consecución de los tesorillos ¿Esto es la misma que en el anterior? La consecución Los pasos Los niveles Parece Este P Como se nota que lleva mucho tiempo sin abrir el 3DX Parece que si Conseguir la espadita Voy a robarle esto a P mientras intenta Conseguir la espadita Dos no se que Mira si lo hemos conseguido robar Hay que conseguir la espadita Hay que meter la espadita Hay que meter la espadita ¿Y esto qué es? Hay 6 bestias para coleccionar P Es decir que hay poquitas Que eso está bien ¿No? Hombre si ¿Y esto qué será? Uy ¿Y esto qué es P? Oh Son misterios del 3DX No lo sé Ahora lo veremos Ah y pone que un plato vi Necesitamos un platito Bueno pero no necesitamos tampoco el plato ¿No? Nosotros somos muy biloquillos, peloquillos Se refiere un plato Madre mía me hace ir a por el plato Venga voy a por el plato ¿Qué plato te traigo? ¿El redondito blanco de siempre? Un plato Un plato Un plato que me has dado Un plato con los que comemos Mientras tanto voy Ahora que está despistado Voy a ver las bestias ¡Oh! ¡Ay! Como molan las bestias Y las he visto antes que tú Sí Los platos que usamos en casa Los platos que usamos en casa Que seguro que están un poco sucios Porque nos limpian bien Quedan muy sucios En fin Al menos los limpio Que si fuese bien no estaría bien Madre mía ¡Uh! Que es esto tan chulo ¿Qué es esto? Treasure Rex Scorchazaur Raptorn Fostersmash Gold ¿Lo podría leer? Que me cuesta un montón leerlo al revés Sí Ponlo aquí ponlo bien Y no lo leas tú Es Goldforn Frostsmash Goldtorn Y Goldchill Vale Hay que decir que no se lo han currado mucho eh Porque estos dos son iguales Pero a cambio de color Iguales E iguales Madre mía este P Ya está sacando las cosas eh Y... Estos son los tesoros Y hay tesoros Y hay tesoros A lo mejor No, no son dorados Ninguno no Las bestias que te han salido Y que tenemos aquí ¿Esto para que será? ¿Cuál es la bestia que más te gusta y que quieres que te salga? El mamut me gusta mucho ¿En qué color? En blanco O sea, en blanco y azul Vale, a ver Vale Hay que colocar esto aquí Y es que ya no me acuerdo Hace mucho que no abrimos tres horas Estoy muy emocionado Hace un montón ¿Qué será? Ve Vale, eso tiene pinta que será hielito Porque... Uy, ¿dónde está el... El cacharrito? Estaba aquí dentro Bueno, yo lo he visto cuando ha sacado esto Y lo he visto ahí que estaba como... Ah, gracias Ahí te pone la cantidad exacta Es que es la cantidad exacta Entonces va muy bien Ah, me parece bien Por cierto, peloquillos Si queréis las camisetas de Petos Ya sabéis que las tenéis en la descripción Sí Para comprarlas donde queráis Que muchos peloquillos me lo preguntan, eh, ¿no? Porque yo ya quiero hacer... Mira, tiene pinta que como es blanquito Va a ser de hielo Pero bueno, espero que sea el mamut Hombre, claro Tengo varias posibilidades de que sea un mamut Si no es el blanco, que sea el negro Madre mía, pela que va a salir a... ¡Oh! ¡Oh! Esto siempre me encanta ¡Oh! ¡Oh! Me encanta La verdad es que esto es súper, súper satisfactorio Uy, he estado tentado en bufar para que se te vaya ahí No, 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 que entonces nos quedamos sin vídeo Madre mía Vale Picaos la montaña que ha llevado de aquí Esto siempre va muy bien, eh ¿Qué es eso? La guía Que te indica los pasos Si no se perdería, no sabe hacer nada A ver, y tendría que aparecer la llave aquí, ¿sabes? Escondida Creo que sí, que estaba, yo la he visto antes Creo Sí, claro ¡Ah! ¿Ves cómo sí que está, eh? Esto sí que es satisfallín Esto es genial Mira, ¿qué vas a hacer con toda esta arenisca? Pues tenía pensado guardarla porque me guardé la otra y tenía ahí el bote Pero es que se ponía mala, pobrecita Se pone mala, se pone mala Bueno, claro, ya teníamos ya de un montón de tiempo Es verdad Vale, pues venga, ahora que tenías que hacer Tenías que darle directamente la vuelta Ahora viene la parte súper chula de los nuevos 3urex estos que me encantan Que es la especie de... De gelatina ¿No? Que es súper chulo Que no se puede comer, eh No es como una gelatina para comer ¡Qué chulo! ¿Cuál te ha salido? Ya lo está viendo Ya se ve desde aquí Uy, no le ha gustado porque no sé... No lo sé, no sé cuál es No sabe cuál es No se entera de nada ¿Te ayudo, Pe? Ahí está Vale, pues vamos a empezar a cortar Lo que sigo sin saber para qué es esto ¡Chan, chan, 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 chan Por cierto, ¿cómo se llaman estas bestias? ¿No lo hemos pensado? ¿Son bestias tal cual? ¿O mini-vist o bestias? Uy, la verdad es que lo ves Mira ¡Aaah! Está usando... Estoy usando este cacharrito Pero eso no se puede hacer así, Pe Hombre, es para hacerlo así Madre mía, mirad que satisfying todo ¿Ves? Fijaos lo que hace este Pe Es que si no es... Recuerda, Pe Y te lo tengo que decir Que esto lo tenemos que tirar por el váter Por el lavabo Que la última vez lo pusimos en la pica de la cocina Qué gran información y qué interesante Es verdad, pero no lo digo Los peloquillos también Por si alguna vez quieren tirar cosas de estas Que no lo tiran a la basura Que lo tiran por el lavabo ¿O que si no? ¿Pero qué dices? Es a tirar a la basura, Víctor ¡Ay, a la basura! ¡Perdón! ¡Que me liado, que me liado! No tiréis las cosas a la basura Tíralas por el váter ¿Qué dices? Que no hay que tirarlo por la cocina Porque entonces se queda atascado Pensábamos que era agüita y se disolvería Exacto Me he liado, peloquillos No me puedo liar Voy a ver el tesoro primero ¿Te saldrá un Real Gold? ¿No le saldrían Real Gold? ¿No le saldrían Real Gold? ¿Talían cosas, verdad, de aquí? Claro, hay cosas ¡Ve! ¡Ah, saldrían líquido! ¡Uy, qué chulo! ¡Oh! ¡Es el Arrowhead of Ice! No te ha salido el tesoro dorado, eh, Pe Para que lo sepas Lo sé, pero es que me encanta Esta es un Pe bien hecho Estos me gustan ¿Te gustan los tesorillos estos? Son muy... Este está muy chulo Sí, la verdad es que sí ¿Y podrá utilizarlo la bestia? La Cold Chill ¿Qué le pasa? ¿Por qué hace ese ruido? Creo que es un mamut y se está liberando Y los mamuts hacen ese ruido Sí No sé, yo creo que se lo está inventando ¡Uy, qué gustito! Esto sí que desatisfying Huele como a... A algo raro Muy bien Vi siempre es así de original Huele como a una comparación ¿Y sabes lo bueno? Te decías tú, Pe Que aquí te vienen montadas Las vistas, si te fijas Solo te viene desmontada la cabeza ¡Mira! ¿Cómo se llama mamutillo? Infórmame ¡Gold Chill! ¡Oye! No sabe lo que hace Que le está dando golpes ¿Por qué le haces eso al pobre? No le des golpes Ahora Porque tiene toda la gelatina dentro de la cabeza Está utilizando partes de su cuerpo Para quitarle la cabeza Está de las cosas en la cabeza ¡Ay, qué gracioso! ¡Bienvenida bestia de los tres Urex Fire vs Ice! Esa es la... ¡Uy, se le pone ahí! Sí, claro ¡Oh, qué chula es! ¡Bienvenida! Te llamaremos Gold Chill Porque se llama Gold Chill ¡Qué gustito! ¿Es que has probado esto? ¡Hola! Soy la primera bestia del nuevo vídeo de Estrema de Estrema de Estrema Si os ha gustado Gold Chill No os olvidéis de darle un like ¡Es verdad! ¡Biloquillos, peloquillos! ¡Ay, qué gustito! ¿Puedo abrir otra? Sí, puedes abrir otra ¿Pero qué vas a hacer con toda esta azul que tienes aquí? Se va a quedar aquí ¿Y qué hagas cuando abras el siguiente? Pues se mezclará ¿Cómo se van a mezclar? Si no pueden mezclar Si no se pueden mezclar ¡Ah! Por cierto, lo hemos descubierto ¿Para qué es esto? No, yo pienso que para aguantar simplemente Es simplemente para que no se rompa la estructura del cajano Yo pienso que sí Sí Porque no lo hemos encontrado ¡Madre mía! ¡Mirad cómo tiene toda la mesa! ¡La tiene llena de cosas! No está nada organizado este pe... No se distrae, vi No me distraigo ¿Será de fuego o será de hielo? No tiene fuerza Tanto gimnasio y no tiene fuerza Ahora gimnasio y cuarentena no ¡Escusas! No tiene fuerza La cosa es que cuando... Ahora sí que... Que si ves esto Enseguida sabes de lo que es Vale, pero no os lo enseñes No os lo voy a enseñar Vale, yo voy a poner así Ya lo puedes bajar si quieres No pasa Lo va a tirar todo Fijaos He tirado... Si has tirado agua Bueno, atención Oh, ya lo he visto yo Y los peluquillos lo van a ver seguro ¡Ah, pues no! Pues pensaba que era blanco No sé por qué Pues no te enteras de nada ¡Ay, ay, ay! Madre mía Menos mal que yo no era el que me enteraba de las cosas, eh ¡Uy! Hay un terremoto en el volcán La llave te la vas a tirar, ¿no? A lo mejor ¡Ah! Está ahí oculta A ver, las llaves son todas así ¿Y qué pasará si mezclas el fuego con el hielo, Pe? ¡Ah! Por cierto, no has tachado aquí en tu checklist, Pe! Porque tengo la mano mojada y luego se me rompen los rotuladores Pues te lo tacho yo No lo sabes hacer bien Pero sí, a ver, si es solo tachar aquí esto así, fijaos Fijaos que bien lo voy a hacer, ya veréis Me he salido de la línea, Pe No me digas Me has vuelto a salir de la línea, pero no pasa nada Pero que se les redondea ¿Cómo que se les redondea? No, pero eso ya lo haces tú, eso ya en otro momento Ah, vaya, pues gracias De nada, ya, te lo he hecho, por eso lo he hecho No hace falta que me des las gracias Es que este Pe es muy agradecido Te da las gracias por todo Pero no tiene fuerza Está sufriendo ¡Oh! He hecho trampas No he hecho eso, a ver No son trampas, es una manera legal de algo Acaba de matar al pobre Tresurex que viene ahí dentro ¡Uy! Ya sé cuál es ¿Ah, sí? Pues no nos lo digas Que sea una surprise misterio ¡Ay, me ha dado en la boca! No te lo habrás comido ¡Oh! Traen un plato, fijaos Todo lo que ha llenado está llenando toda la mesa Pues imagínate si no hubiese puesto un plato Pues no sé, hubiera sido muy tedioso ¿Tedioso? ¡Ay! ¡Madre mía! Un like si queréis que coja todo esto que tiene en el plato así Y lo haga así y lo haga ¡pam! Y le den toda la cara a P No, lo hago yo, ¿no? A P Like, sí, sí, que nos lo digan No nos pueden dejar chats Vamos a ver qué tesoro Vale, yo digo que es... Espérate El Pit of Burning Secrets Pues no, es aquí Es el Trident of Fire Oye, y por cierto P Ah, porque este es de oro Vale, vale, digo Porque todos son de fuego No, no, es que este es de hielo Este es de fuego Pero son de oro, ¿ves? Este es de fuego y este es de hielo Este es de hielo y este es de fuego Ah, ni idea No se espera de nada Tengo que dominar yo el canal de P2 Fijaos, aquí tenemos el Trident Uy, es que súper satisfacción, ¿eh? Mira, es que se parte solo, mira A ver Espérate, que la hago su Se desliza perfectamente, mira Oh Oh Pero no estás haciendo fuerza casi Oh Podrías hacer secciones así en plan Como muy cuadriculadas Y luego coger esas secciones y tirártelas a la cara ¿Esas qué? Las secciones Las secciones Oye, ¿te estás riendo de mí? Sí, me estoy riendo de ti Venga, a ver, vamos allá Pues no, vamos allá No ha podido ser este peloquillo Es un loquillo y fijaos Lo mancha todo ¿Qué color saldrá si mezclas el fuego con el hielo? Me da miedo que alguien me venga a salvar, me da mucho miedo Que caos, ya tenemos la segunda bestia que yo todavía no sé cuál es Porque no he mirado bien la checklist Yo no llego a verlo Es un raptor ¿No? Es esto de aquí, ¿no? Sí, sí, sí Bienvenido raptor Bueno, ahora lo tenemos que librar todavía Pero bueno Sí, porque más tiene la mandíbula aparte No, no tengo un buca No tengo un buca No tengo un buca No tengo un buca Soy habla, soy Soy pe, como hablando así Nooo, pero que estoy grabando ¿Por qué me haces eso? Déjame que me limpien tu camiseta de petois Pe, pero en caos Te recuerdo tienes una de bitois Mira cómo me he llenado del slime Del slime este Ya tengo una de petois, no de bitois Madre mía, no se entera de nada Este muchacho Claro, porque petois no existe Madre mía, no se entera Ya os lo he dicho No puede... Uy, ay, mía, qué gracioso ¿Qué pasa? Porque tiene unos mini bracitos ¿Cómo que tiene una...? Porque es un raptor Es como un tiranosaurus rex ¿Raptorn? Es un raptor, claro Porque todo el mundo sabe lo que es un raptor Un becelo en velociraptor No te metas conmigo, eh Es un velociraptor Ya te lo he dicho ¿Cómo saco la gelatina para poder clavarle esto? No sabe hacer nada este muchacho Madre mía No, no da asco Ha hecho como... Sí, lo ha hecho, claro Porque... Ha salado como un pedo de pe Ay, en fin, qué cansamiento me da este hombre Oye, ¿pero por qué? Si soy un cámara genia No te rías de mí, eh Es que no puedo estar todo en... Es que no tienes, no tienes la experiencia Has perdido práctica ya con los Tresurex Porque ya no me compra juguetes Los Tresurex te los voy a abrir yo Se ha cansado Y ya no hay muñequitos No hay colecciones pequeñas Evito no me quiere comprar más Disney Dorables No te pienso comprar más Disney Dorables Estás obsesionado con los Disney Dorables Fijaos la cara del Disney Dorables Mentira diurna No te gustan los Disney Dorables Y aquí van subidos estos, claro Claro, porque son bestias Ya, pues las otras bestias no se subían a nadie Pero en estas sí ¿No te acuerdas que abrimos una de estas? Que si iban subidas Creo que no me la acabo de mirar Lo acaba de matar Acaba de matar tu intelecto Fires Force Mira qué chulo Pues venga, súbete tú Que Villa es futurista Ya sabía que te ibas a subir Sí, no, yo creo que sí Oye, pues están muy chulas, ¿no? Las bestias estas Hay, han mejorado mucho Han bajado el nivel El nivel El número de... Pero se agradece también Sí, sí, se agradece Porque al final Si no, claro, si haces 800.000 bestias Por cada temporada Es como que no nos da la vida Comprar tantos muñecos Fijaos Aquí tenemos a Raptor Y a Cold Chill Cold Chill Montados con sus super mega 3urex Fire vs Ice La verdad es que están muy chulos estas, eh Ya sabéis, peloquillos Que siempre lo digo Que los 3urex me encantan Y me gustan cada vez más Es lo que dice P Cada nueva serie Se innova mucho Y tenemos novedades P de 3urex ¿Qué novedades? Han sacado Lo que pasa es que no hemos hecho ningún vídeo de imágenes Pero han sacado lo que viene a ser La siguiente serie ¿Más? El Fire vs Ice Y mi maldición de los 3urex Que nunca completaré ninguna colección Bueno, a lo mejor esta la completas Las bestias siempre las completo Las completado, sí Pero esta vez no creo serían Dragones Las bestias también Esta vez P No creo que las completen No creo que las completen Y las bestias pequeñitas Las bestias pequeñitas Uy, me encanta, eh Cortar esto Es que mira, se corta Mira, hay que cortarle ya Porque si no, no para No para este muchacho de cortar cosas Vale P, ha llegado nuestro momento Uy, que nervios De seleccionar a tu preferido del vídeo de hoy De los dos que has seleccionado Voy a decir que a pesar de que quería el Mammoth Me ha gustado más el Velociraptor Oh, traición Oh, traición La traición Fijaos Que no, que no es una traición Puro, me ha traicionado Que no es una traición Yo pensaba que me quería Pero no Prefiero un Velociraptor feo Es que es muy gracioso el Velociraptor con las manitas Traición Ay, me ha traicionado Me ha traicionado Nada es el tonto Vale P, pues nada Seleccionado este Vale, en el siguiente vídeo ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿El qué con qué? Con todo esto Lo que te acabo de decir Que hay que tirarlo Pero yo creo que esto No podemos tirarlo a la basura Porque esto se pondrá A coso No, pero si Precisamente no lo pudimos tirar Porque no se ponía coso A la basura Madre mía Que vamos a liar en la cocina Like si queréis un vídeo De cómo tiramos las cosas estas A ver No puede haber No puede haber likes acumulados Por likes porque quieras que cojan Y me lo pongan allí Likes por ver cómo tiramos cosas a la basura Y likes por darle al canal que le gustan Porque es que entonces no sabrás que likes son de cada cosa ¿Entiendes? Pues a ver los likes que yo quiera Si yo pido que mis peloquillos me dejen likes Pues me dejarán likes Like si queréis que coja todo esto Y hagamos un vídeo poniéndoselo a mi por la cabeza ¿Ves? Eso no me gusta tanto No me gusta esa idea No me gusta esa idea Llega like Si llegamos a cuantos likes Con cuantos likes Ah, pues no se Tu sabrás Es tu canal 100.000 likes Venga Pues entonces no vamos a llegar nunca Bueno, pero si lo consigo Imagínate que ahora son 100.000 likes Madre mía Porque tenemos 100.000 suscriptores Tienen que darle todo Pero si conseguimos 100.000 likes Tu imagínatelo Te tienes Cogemos uno de estos y te lo echo por la cabeza Hacemos un vídeo Bueno, no tengo problema porque son Es imposible que lleguemos a los 100.000 likes Peroquillos Compartid lo que sea Que si llegamos lo baño en esto No va a pasar No va a pasar peloquillos No pasa nada A la P decídete ya de tus peloquillos Nos vemos prontito en más vídeos ¿De tres urex? Si, ahora voy a hacer estos ¿Cuál vas a hacer el siguiente? Más de estos, no? Vale, me parece bien Pues nada peloquillos Nos vemos Dadle un like si os ha gustado Y todas las cosas anteriores de likes también sirven Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye 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 Chau 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 Gracias por ver el video.